Hola a todos, aquí estamos Lizzie y Raquel, de nuevo para hablar sobre Amena 10 en Lucifer Season 5 Part 2. Y bueno, hemos hecho este vídeo en inglés, ya sabéis cómo va, siempre decimos lo mismo, recomendamos ver los dos porque decimos cosas diferentes en ambos. Y si no entendéis algo o no podéis traducirlo, me lo preguntáis y nosotras estaríamos encantadas de traducirlo. Y bueno, Amena 10 siempre ha sido un poco un personaje que nos ganó a lo largo de los años, porque en las primeras temporadas casi nadie, por no decir nadie, no lo queríamos en absoluto porque era como la contraparte de nuestro Lucifer y no nos gustaba. David y el gran diálogo que le dieron hicieron posible un cambio en el personaje y se ganó nuestros corazones. Y ahora se trata un poco de ver qué nos sucede con él en esta temporada, qué tal tú Lizzie, te gustó, no te gustó, crees que mejora las temporadas anteriores o piensas que más o menos va al nivel, ¿qué crees? A mí me gustó muchísimo. Yo creo que, ni siquiera podemos decir, o sea, yo creo que es como un camino, o sea, es como un poquito lo que dijimos creo que en el vídeo anterior que hicimos que fue Maze. Es un poquito un camino, entonces es muy difícil decir, oh, es que me gustaba más este de la temporada 3 o la temporada 4 porque los personajes van creciendo y van siguiendo un camino. Entonces, en este momento, en la temporada, en la segunda parte de la temporada 5, todos están como un poquito en su mejor versión o han aprendido más cosas. Entonces, claro, es el mejor momento para todos los personajes y Amenadiel no es la excepción a esa regla. Yo sí creo que esta temporada es la mejor, esta parte de la temporada es la mejor parte de la temporada para la relación entre Amenadiel y Lucifer, que ha sido una de las, o sea, además de Lucifer y Chloe, la relación de Lucifer con Amenadiel ha sido como el centro, el pilar de este show. Porque, así como Raquel dijo, ellos al principio son como, un poco el show está todo construido para que sean antagonistas, entonces, como la relación de ellos va creciendo y va cambiando y va, bueno, va evolucionando, ha sido uno de los pilares del show. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde, o sea, es un momento súper complicado para Amenadiel, ahí está su papá y él siempre ha sido el hijito de papá y ha sido, pues, el favorito, el que, o sea, todo el mundo sabe cómo funciona eso. O sea, siempre hay uno que es el favorito y el que hace lo que quiere la mamá y el papá. No, 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 favorito, perdona, pero si tiene favorito. Los papás siempre dicen que no hay favoritos, pero todo el mundo sabe que eso es mentira, ¿no? O sea, todo el mundo sabe quién es el que llaman primero. Y entonces, en este caso, aunque se trata de Dios, todo el mundo sabía que primero en el Espíritu de Dios era Amenadiel, y Amenadiel lo sabía también. Entonces, eso era un poco una cuestión que determinaba cómo él se comportaba, porque él sabía que él era el favorito. Entonces, yo creo que el Amenadiel de esta parte de la temporada ha logrado encontrar un balance entre su relación con su papá y la relación que tiene con Lucifer. Y un poco entender que la relación que él tiene con Dios no es la misma que Lucifer tiene. Y que él no tiene que esperar que sea la misma, y no tiene que tratar de imponer su manera de ver las cosas a Lucifer. Él solo tiene que estar ahí y un poco ser el soporte que su hermano necesita en ciertos momentos. Y también la cuestión es que Amenadiel ahora es padre. Entonces, hay una, hay un, es como un doble, o sea, él está viéndolo como mi relación con el padre, y cómo todo esto refleja, y qué cosas yo quizás no me di cuenta que necesité quizás a mi padre. ¿Qué puedo hacer yo? Porque todo el mundo puede aprender lecciones de sus padres, o sea, aunque haya tenido padres maravillosos. Todo el mundo puede aprender lecciones que uno querría hacer mejor en su relación con los hijos. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante para Amenadiel, y yo creo que eso lo hizo, lo manejó bastante bien dentro del camino que él tiene. Hay unas partes de Amenadiel que quizás ellos se enfocaron más antes, que ahora no, no sé si ya me enfoco en ellas, no las van a hacer de nuevo. Pero especialmente la relación con Lucifer es un foco de esta parte de la temporada, y hay una, lo dije en el otro video en inglés también, pero hay por lo menos una escena que yo diría que es de las, si no la mejor, de las tres mejores de la temporada, y es Lucifer y Amenadiel, y es, yo creo que hay un par de escenas que realmente definen, no quiénes son, sino dónde hemos llegado con estos personajes, y eso yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Bueno, pues yo estoy bastante de acuerdo con Lizzie, ella prácticamente lo ha dicho todo. Ellos han mejorado muchísimo. Han levantado tantísimo, y entonces llega un momento en el que esta temporada se trata de que Amenadiel entienda que no todo el mundo ve a su padre como Dios todopoderoso, es maravilloso, es magnífico, todo lo que dice él está perfecto. Tiene que hacer todo lo que dice él. Para Lucifer fue una experiencia diferente con su padre, y entonces Amenadiel siempre tuvo la experiencia del favorito que estábamos hablando entonces, ¿no? Entonces, siempre está acostumbrado a defender a su padre, a obedecer a su padre, y a que todo lo que él diga va a misa. Claro, claro. Es así, ¿no? Porque es Dios, pero bueno. Como he dicho, todo lo que él diga es lo que hay que hacer y lo que está bien, y lo que se salga de ahí no es correcto, o está mal incluso pensarlo, ¿no? Parte de la animosidad que tenían al principio Lucifer y Amenadiel venía de esto, de que Amenadiel no podía soportar que Lucifer le llevara a contener a su padre, o que Lucifer destreciara a su padre, ¿no? Y entonces, aquí se trata de entender por qué Lucifer siente eso, pero sobre todo de darse cuenta de que él está legitimado para sentir eso, igual que él está legitimado para sentir que quiere a su padre, y que su padre es maravilloso. Pero también, Amenadiel, como ha dicho Lizzie, ahora es padre, y entonces se da cuenta de que algunas cosas como padre quizá la habría hecho diferente como la ha hecho su propio padre. Hasta entonces no se había tomado el tiempo de pensar si su padre había sido un buen padre, si le había hecho bien o no, pero ahora tiene a Charlie, entonces él puede saber lo que es ser padre, ¿no? Entonces puede saber lo que él haría, lo que él no haría, y entonces puede comparar esa experiencia que él está teniendo con Charlie con la experiencia que él tuvo con su padre. Y entonces ahí Amenadiel se da cuenta de muchas cosas interesantes que también chocan. Entonces, al principio todo parece súper chuli y guay porque era su padre de nuevo ahí, y entonces como que él intenta ver las cosas como eran antes, pero Amenadiel ha crecido tantísimo que ya no le es posible. Y entonces tener a Charlie ahí también ayuda mucho a que él piense un poquito más por él mismo, más que por ese mi padre y esto es lo que hay y no hay más, ¿no? Y también me gusta muchísimo la forma en la que hemos estado en el show que la relación entre Lucifer y su padre es distinta a la relación entre Amenadiel y su padre, como hemos estado comentando, pero ambos al fin y al cabo quieren lo mismo, quieren que su padre les quiera, quieren que su padre estén orgullosos de ellos. Entonces, al fin y al cabo son un equipo, ¿no? Porque después de todo, aunque sus experiencias sean diferentes, sus pensamientos sobre su padre, sus sentimientos sobre su padre sean distintos, al fin y al cabo quieren lo mismo. Entonces, el show muestra muy bien esa diferenciación, pero a la vez esa igualdad que hay entre las dos relaciones, y sobre todo muestra muy bien la forma en la que han crecido. No es la primera vez que vemos una gran escena de hermandad entre Lucifer y Amenadiel, pero hay momentos muy, muy especiales. Yo estoy pensando en algunos que son pequeñitos, son momentos muy pequeños, no es una gran escena, es un momento muy chiquitito, pero que habla muchísimo de dónde han llegado, de cómo se sienten orgullosos los unos del otro, y te emociona muchísimo. A mí me emociono muchísimo, en la escena que estoy pensando, que no puedo deciros, me emociono muchísimo ese momento, y es un momento tan chico en comparación con todo lo que pasa, pero es uno, son esos pequeños momentos, esos pequeños detalles, los que... Lo que hacen el show. Lo que hacen la relación, lo que hacen todo, ¿no? Y entonces me gustó muchísimo, me gustó muchísimo Amenadiel, como ha dicho Lizzy, no es que ellos vayan a tratar algunas cosas que ya han tratado con Amenadiel, ellos pasan páginas, muchas cosas, porque ya está tratado, está resuelto, pum, pasamos páginas, que es la siguiente historia. Pero está muy bien montado Amenadiel, y me gusta muchísimo. Y bueno, pues ese ha sido todo nuestro análisis de Amenadiel en Lucifer Season 5, parte 2. Y bueno, ya sabéis, recomendamos ver el vídeo también en inglés. Y un beso, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.